Gracias por ingresar a mi canal de YouTube. Bienvenidos a una nueva clase de estiramiento. Hoy nos vamos a ocupar de nuestra columna vertebral, pero no solamente para realizar ejercicios de estiramiento. También vamos a buscar tomar conciencia sobre los vicios posturales. Por lo pronto vamos a colocarnos sentados en una silla. Vamos a buscar comenzar a enderezar la espalda apoyando toda la columna sobre el respaldo de la silla. El objetivo es no llevar la cabeza hacia abajo y no redondearla a la columna. Por ello vamos a llevar los hombros hacia atrás y vamos a buscar alinear la cabeza con la columna. Una buena referencia es colocar el mentón paralelo al suelo. Y vamos a comenzar con los brazos al costado del cuerpo. Vamos a empezar a mover los hombros hacia atrás y hacia adelante. Podemos inhalar cuando llevamos los hombros hacia atrás y exhalar cuando los llevamos hacia adelante. Cuando los hombros van hacia atrás, las escápulas se acercan y enderezamos toda la columna vertebral. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Inhalo, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo. Acomodamos la posición, buscamos nuevamente alinear la columna. Vamos a llevar ahora los brazos hacia atrás, intentando tocarnos los dedos de las manos y luego los llevamos hacia el frente. Vamos a tomar aire cuando llevamos los hombros hacia atrás, intentamos tocarnos las manos, exhalamos hacia adelante. Llevamos hacia atrás, inhalando, exhalando hacia adelante. Repetimos y observamos siempre que nuestros homóplatos estén en contacto con el respaldo de la silla. Observamos nuestra cabeza que siga alineada con la columna. Podemos buscar un punto fijo al frente, siempre tomando conciencia de la posición de nuestra columna. Lo hacemos una vez más, inhalamos cuando vamos hacia atrás, abrimos el pecho, exhalamos cuando lo hacemos hacia adelante. Bajamos los brazos, nos distendemos, nos acomodamos si necesitamos, enderezamos nuevamente la columna. Vamos a elevar un brazo, extendido hacia arriba y hacia atrás y luego bajamos lentamente. Ahora lo hacemos con el otro, elevamos, inhalando, exhalando hacia abajo. Repetimos, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Una vez más cada brazo, inhalo, exhalo. Detenemos el movimiento, vamos ahora a realizarlo con ambas manos. Ambos brazos hacia arriba, inhalamos y hacia atrás, exhalamos hacia abajo. Continuamos. Inhalamos profundo, exhalamos suave. Recuerde que siempre vamos a inhalar por nariz. La exhalación puede ser tanto por nariz o por boca. Lentamente hacia abajo, lo realizamos una vez más. Inhalamos, exhalamos. Acomodamos la posición, relajamos los hombros, pero mantenemos siempre la postura erguida. Vamos ahora a llevar los brazos por detrás nuevamente y vamos a intentar tomarnos entrelazando los dedos de las manos. De esta forma vamos a seguir acomodando la postura. Observamos cómo está nuestra espalda, cómo está nuestra cabeza. Y desde esta posición, si pudieron entrelazar los dedos de las manos, vamos a inhalar, abriendo el pecho, inflando la caja torácica, exhalamos suave. Repetimos, inhalamos, exhalamos. Lo hacemos tres veces más. Observamos la posición de nuestra columna y la cabeza siempre alineada. Soltamos los brazos, relajamos las manos. Vamos a dejar las manos apoyadas sobre los muslos y vamos a relajar un poco todos los músculos del cuello. Hacia un lado, inclinamos la cabeza. Observamos siempre que nuestra columna esté apoyada sobre el respaldo de la silla. Detenemos el movimiento. Volvemos a revisar los ejercicios anteriores, los brazos al costado del cuerpo. Llevamos los hombros hacia atrás, tomamos aire. Exhalamos, hombros hacia adelante. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalo, exhalo. Observen cómo se expande la caja torácica cada vez que llevamos los hombros hacia atrás. Una vez más. Inhalo, exhalo. Acomodo la posición. Vamos ahora a mover los brazos. Llevo hacia atrás, intento tocar los dedos de las manos. Inhalo, hacia adelante. Exhalo. Inhalo, exhalo. Si no llegan a tocarse los dedos de las manos, no importa. Hasta donde lleguen, está bien. Poco a poco, con práctica y constancia, se van a ir acercando y van a poder tocarse los dedos y hasta entrelazarnos. Inhalamos. Inhalamos, brazos atrás. Observamos que los homóplatos estén siempre en contacto con el respaldo de la silla. Una vez más. Inhalo. Y exhalo. Acomodamos la posición. Volvemos a dejar los brazos al costado del cuerpo. Elevamos un brazo hacia arriba y hacia atrás. Y luego hacia abajo. Lo mismo con el otro. Inhalo, al elevar el brazo. Exhalo. Acompañamos los movimientos con la respiración. Eso nos va a ayudar a estirar un poco mejor. Y también a mantener la tensión sobre la columna. Siempre enderezada, apoyada sobre el respaldo. Lo vamos a hacer una vez más con cada brazo. Inhalo hacia arriba. Exhalo hacia abajo. Inhalo. Exhalo. Y ahora, con ambos. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Arriba y atrás. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Relajamos. Relajamos un poco los hombros. Acomodamos la posición. Vamos ahora a intentar entrelazar los dedos de las manos por detrás de la silla. Enderezamos nuevamente la columna y la cabeza. Inhalamos. Hombros hacia atrás, abriendo el pecho. Exhalamos. Relajamos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Soltamos las manos. Colocamos nuevamente las palmas sobre los muslos. Relajamos los hombros. Y ahora vamos a estirar en forma asistida. Cuello. Llevamos una mano hacia la oreja contraria. Apoyamos. Inclinamos esa cabeza. Y bajamos levemente el bentón. Para estirar el cuello. También la columna cervical. Observamos que la espalda y la columna estén siempre en contacto con el respaldo de la silla. Aflojamos. Vamos con la otra mano. Hacia la oreja contraria. Inclinamos la cabeza. Bentón hacia abajo. Relajamos el cuello. Y también estiramos un poco la columna cervical. Y aflojamos. Ahora vamos a despegar la espalda del respaldo de la silla. Pero vamos a intentar mantener la postura arguida. Observamos. Que la columna se endereza. Se mantiene como si estuviésemos apoyados en el respaldo de la silla. Y lo que vamos a hacer es llevar un brazo por detrás de la espalda, redondeando la cintura. Y con la otra mano vamos a intentar tomarnos de la mano de la muñeca y llevarla hacia el lado contrario. Mantenemos la posición. La columna lo más enderezada posible. Y la cabeza alineada. Recuerden que una buena referencia es colocar el mentón paralelo al suelo. Soltamos. Ahora vamos con el otro brazo por detrás de la espalda. Nos tomamos de la muñeca. Lo vamos llevando hacia el lado contrario. Si no se pueden tomar de la muñeca, se toman de los dedos. Y aflojamos. Relajamos los brazos. Vamos a llevar ahora una mano hacia arriba. Y hacia atrás flexionamos el codo. Y vamos a colocar la palma de la mano entre los dos homóplatos. Tocándonos la columna vertebral. Observen que el codo se dirige hacia arriba. Con la otra mano me voy a tomar de ese codo y lo voy a llevar hacia atrás. La mano que está atrás, a la altura de la columna, se va a desplazar hacia abajo. Abro el pecho y enderezo la espalda. Busco que la cabeza no quede hacia abajo, sino siempre busco alinearla con la columna. Respiro suavemente. Busco acomodarme en la posición. Y aflojamos. Vamos a realizarlo con el otro brazo. Llevamos por detrás de la espalda. Apoyamos la palma de la mano entre ambos homóplatos. El codo apuntando hacia arriba. Vamos a tomarnos de ese codo con la mano libre. Lo llevamos hacia atrás. Y observamos como la mano que está en la columna se dirige hacia abajo. Acomodamos la posición. También de la cabeza. Podemos mirar en un punto fijo hacia adelante, no hacia abajo. Manteniendo la postura correcta. Bajamos los brazos lentamente. Mantenemos separada la espalda del respaldo de la silla. Hombros hacia atrás y hacia abajo. Siempre acomodando la postura. Volvemos a llevar un brazo por detrás de la espalda redondeando la cintura. Ahora vamos a intentar tomarnos de la mano de la muñeca y llevar el brazo lo más lejos que podamos hacia el lado contrario. Respiro suave, inhalo y exhalo lentamente. Cambiamos, vamos con el otro brazo detrás de la espalda hacia el lado contrario. Redondeando la cintura. Nos tomamos con la mano libre de la muñeca o de la mano misma y la llevamos hacia el lado contrario. Respiramos suavemente. Siempre tomando conciencia de cómo está nuestra postura. Buscando evitar que la columna se arredondee y que la cabeza caiga. Abrojamos. Una vez más, vamos a llevar el brazo hacia arriba. Flexionamos el codo. Y apoyamos la palma de la mano justo, justo entre ambos homóplatos. Vamos a tomarnos con la otra mano de ese codo que está arriba. Lo llevamos hacia atrás y la mano se va a dirigir hacia abajo. Seguramente lo van a poder hacer un poco mejor a medida que los músculos se van distendiendo. Acomodamos la postura de la espalda. Y aflojamos. Vamos con el otro brazo. Elevamos. Llevamos la palma de la mano hacia atrás. Entramos homóplatos. Podemos, como referencia, tocarnos la columna vertebral. Con la mano libre tomamos el codo y lo llevamos hacia atrás. Respiramos suavemente. Con la espalda recta, la vista hacia el frente. Respiro suave. Mantengo la posición. Relajamos. Y ahora, antes de ponernos de pie, vamos a realizar un ejercicio también para las piernas. Pero vamos a intentar siempre pararnos lo más derecho que podamos. Entonces, vamos a colocar las manos sobre los muslos. Vamos a hacer fuerza con los muslos, con las manos hacia los muslos. Y vamos a intentar pararnos de la forma más herida posible. Y cada vez que nos paramos, llevamos los hombros hacia atrás. Nos sentamos despacio. Nos paramos. Hombros hacia atrás. Nos sentamos. Nos paramos. Hombros atrás. Nos sentamos. Arriba. Abajo. Incorporamos la respiración. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Tres veces más. Y en la siguiente nos vamos a quedar de pie. Buscamos ahora realizar unos movimientos parados. Los pies levemente separados. Nuevamente buscamos enderezar la columna. La cabeza alineada. El mentón paralelo al suelo. Vamos ahora a entrelazar los dedos de las manos. Por detrás de la espalda. Va a ser más fácil porque no tenemos el respaldo de la silla atrás nuestro. Manos entrelazadas. Hombros siempre hacia atrás. Juntando los homóplatos. Vamos a despegar el brazo. Los brazos del cuerpo. Y lentamente empezamos a flexionar el torso. Llevando los brazos hacia arriba. Lentamente. Y nos volvemos a reincorporar con cuidado. Vamos a incorporar la respiración. Tomamos aire arriba. Exhalamos. El torso desciende. Los brazos se elevan. Hasta donde puedan. Sin forzar. Inhalo. Elevo los brazos. Elevo el torso. Exhalo. Flexiono el torso. Y al mismo tiempo. Los brazos se dirigen hacia arriba. Vamos de vuelta. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Inhalamos. Brazos hacia arriba. Exhalamos. Elevamos los brazos. Y llevamos el torso hacia abajo. Lentamente. Inhalamos. Elevamos el torso. Y al exhalar liberamos los brazos. Acomodamos la posición. Siempre con la vista hacia el frente. Vamos a elevar los brazos ahora por los laterales. Hasta la altura de los hombros. Colocamos las palmas de las manos dirigidas hacia adelante. Y vamos a hacer los movimientos hacia atrás. Abriendo el pecho. Exhalamos. Volvemos al centro. Inhalamos. Hacia atrás. Exhalamos. Hacia el centro. Repetimos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Una vez más. Inhalamos. Exhalamos. Bajamos los brazos. Movemos un poco los hombros. Relajamos. Vamos ahora a llevar ambos brazos por detrás de la espalda. Cuando estábamos sentados lo hacíamos de a uno. Ahora vamos a hacerlo de a dos. Y vamos a tomarnos con las manos de las muñecas, de los antebrazos y los que puedan se van a tomar de los codos. Una vez que se tomaron de cualquiera de esos lugares, volvemos a llevar los hombros hacia atrás y hacia abajo. Alejándolos de las orejas. Enderezamos. Enderezamos la columna. Enderezamos la cabeza. Vita hacia el frente. Enderezamos. Y respiramos suavemente hacia atrás los hombros. Observamos como la columna se endereza. Y aflojamos. Movemos los brazos. Vamos a sentarnos nuevamente. Enderezamos la columna. Seguramente ya les va a resultar un poco más natural estar con la columna arguida. Repasamos. Hombros hacia atrás, hacia abajo. Apoyamos toda la columna en el respaldo de la silla. Enderezamos la cabeza con la vista hacia el frente y el mentón paralelo al suelo. Vamos a probar una vez más. Llevar los brazos hacia atrás y entrelazar los dedos de las manos. Intentamos estirar los brazos. Vamos a enderezar la cabeza. Sostenemos. Hombros hacia atrás. Relajo hacia adelante. Hombros hacia atrás. Relajo hacia adelante. Hombros hacia atrás. Inhalo. Exhalo hacia adelante. Una vez más. Hombros hacia atrás. Relajo hacia adelante. Soltamos los brazos. Relajamos un poco. Y ahora vamos a estirar un poco la columna cervical. Porque tanto llevar el cuerpo hacia atrás también es necesario estirar un poco todos los músculos posteriores. Vamos a entrelazar los dedos de las manos. Los colocamos atrás de la cabeza, en la nuca. Y con la respiración. Y con la respiración. Llevamos los codos hacia atrás. Tomamos aire. Tomamos aire abriendo el pecho. Exhalamos. Juntamos los codos y bajamos el mentón. Y nos acercamos al pecho. Repetimos. Tomamos aire. Codos hacia atrás. Codos hacia atrás. Codos hacia atrás abriendo el pecho. Exhalamos. Codos juntos. Hacia adentro. Solamente flexionamos la cabeza para estirar la parte cérdica. Una vez más. Codos hacia atrás. Codos hacia atrás. Abro el pecho y tomo aire. Exhalo suavemente. Voy con los codos hacia el centro. Bajo solamente la cabeza. Apoyo el mentón en el pecho. Respiro suavemente. Y aflojamos. Bajamos los brazos. Los dejamos al costado del cuerpo. Vamos a despegar nuevamente la espalda del respaldo de la silla. Y ahora vamos a intentar unir las manos por detrás de la espalda. Para ello una mano se va a desplazar por detrás. Vamos a intentar llevar la palma hacia arriba. En este caso apoyamos el dorso de la mano. El codo se dirige hacia abajo. Y luego el otro brazo por arriba y hacia atrás. Vamos a intentar tomarnos de los dedos de las manos. Si no llegan a tomarse, no importa. También pueden usar una soga o un cinturón. Para tomarse por detrás. Una vez que nos tomamos por detrás, los que llegan, vamos a buscar enderezar la espalda. La cabeza hacia adelante, alineada con la columna. El mentón paralelo al suelo. Observen que un codo se dirige hacia abajo, el otro se dirige hacia arriba. Con cuidado, vamos soltando las manos. Y bajamos lento. Relajamos los hombros. Evitamos cualquier tensión. Vamos a intentar hacerlo del sentido contrario. Siempre hay un lado que cuesta más que el otro. Primero vamos con un brazo por debajo. Llevamos la mano hacia arriba apoyando el dorso. Siempre buscamos apoyarlas sobre la columna como referencia. Luego el otro brazo hacia arriba. Flexionamos por detrás de la espalda e intentamos tomarnos de los dedos de las manos. Hasta donde lleguen está bien, sin forzar. Observen un codo se dirige hacia el suelo, el otro hacia el pecho. Enderezamos la columna y la cabeza. Miramos hacia adelante. Respiramos suave, buscamos acomodarnos en la posición. Inhalo, exhalo suave. Y lentamente, sin hacerlo de golpe, vamos a soltar. Si aún no pueden tomarse de las manos, no hay ningún problema. Con práctica y constancia lo van a llegar a hacer. Vamos a relajar los hombros. Realizamos movimientos circulares. Hacia un lado. Hacia el otro lado. Inhalo. Batenemos la columna arguida. Dejamos las manos nuevamente sobre los muslos. Llevamos el mentón hacia el pecho y realizamos unos movimientos circulares con la cabeza a su lado. Podemos tomar aire cuando la cabeza va hacia arriba y hacia atrás Hacia el otro lado Inhalo Y exhalo Inhalo Exhalo Una vez más, inhalo Exhalo Luego volvemos a ubicar la cabeza alineada con la columna Vamos a realizar el ejercicio anterior una vez más de cada lado Vamos a pasar un brazo por detrás Intentamos llevar la mano hacia arriba apoyando el dorso El codo se dirige hacia abajo Luego el otro brazo hacia arriba, flexionamos el codo Llevamos la mano hacia la columna e intentamos tomarnos de los dedos de la otra mano Van a notar como en esta ocasión van a poder acercarse o tomarse de los dedos con más comodidad Observamos el codo que está abajo Se dirige hacia el piso El codo que está arriba se dirige hacia el techo Alineamos la cabeza con la columna Buscamos enderezar toda la espalda Y respiramos suavemente Con mucho cuidado Sin hacerlo de golpe Soltamos los dedos de las manos Acomodamos la posición Y empezamos ahora a intentarlo del otro lado Llevamos el brazo por detrás Palma de la mano hacia arriba Apoyamos el dorso sobre la columna de esa mano Llevamos el otro brazo hacia arriba Hacia atrás Intentamos tomarnos de los dedos o de la mano Observamos nuevamente que un codo se dirige hacia abajo y el otro se dirige hacia arriba Buscamos alinear ambos brazos con la columna No es fácil Pero con práctica, con constancia Realizándolo en forma habitual Tomándolo como una rutina Se puede lograr Enderezamos la columna Enderezamos la cabeza Lentamente Soltamos Con cuidado Descendemos los brazos Relajamos la posición Volvemos a apoyar Toda nuestra columna Sobre el respaldo de la silla Y vamos a hacer un pequeño repaso De los ejercicios Que hicimos hoy Para que también los puedan hacer En cualquier momento No solo cuando están haciendo Esta práctica Esta clase Sino en cualquier momento del día Cuando están sentados Mirando la televisión O Mirando la computadora Pueden tomarse una pequeña pausa Y realizar estos movimientos Recuerden Primero Empezamos con los hombros Hacia atrás Y hacia adelante Hacia atrás Y hacia adelante Luego con movimiento con los brazos Hacia atrás Intentando tocarnos Hacemos los dedos de las manos Hacia adelante Hacia atrás Hacia adelante Luego hacemos hacia arriba Primero en forma alternada Un brazo Brazo y hacia atrás Abajo El otro Hacia atrás Y hacia abajo Luego con ambos brazos Arriba y atrás Inhalamos Cuando le damos los brazos Exhalamos Inhalamos Exhalamos Lo realizan varias veces Y luego Llevan las manos Por detrás de la espalda Entrelazando los dedos Buscan llevar los hombros Un poco hacia atrás Y luego relajan Hombros hacia atrás Luego relajan Hombros hacia atrás Y luego Relajan Recuerden los ejercicios Que hicimos de pie Entrelazábamos Los dedos de las manos Por detrás de la espalda Los llevábamos Hacia atrás Cada vez que Flexionamos el torso Los brazos Se dirigen hacia arriba Hasta donde puedan Sin soltar las manos ¿Sí? Luego Nos enderezamos Y también Elevando los brazos Por los laterales Hacia atrás Y hacia el medio Hacia atrás Abriendo el techo Y hacia el medio Y de paso también Si estuvimos mucho tiempo sentados Es bueno pararse Caminar un poco Y realizar estos movimientos A lo que ya le sumamos Los ejercicios Para tonificar un poco Los muslos Que era Ponernos de pie Llevar los hombros Hacia atrás Y luego sentarnos Ponernos de pie Llevar los hombros Hacia atrás Relevar la espalda Y luego Sentarnos Y para ir finalizando Despegando La columna Del respaldo De la silla Vamos a llevar Ambos brazos Por detrás Y vamos a intentar Llevar las manos Hacia los codos Tomándose De donde puedan De las muñecas De los antebrazos O si llegan De los codos Llevando los hombros También Hacia abajo Y hacia atrás Vista al frente Enderezando la columna Y aunque cueste mucho Intenten Nuevamente Pasar un brazo Por debajo El otro Por arriba Siempre detrás De la espalda Tomarse Los dedos De las manos Apuntando un codo Hacia abajo El otro Hacia arriba Observen Que los brazos Se alineen Con la columna De un lado Y también Del otro lado Es normal Que un lado Cueste más Que el otro Con práctica Eso se va a ir Emparejando Y aquí Hemos completado Esta Primera clase De estiramientos Para corregir Las malas posturas En la próxima Vamos a realizar También estiramientos Para mejorar La postura Pero en el mal Muchas gracias Por haber participado Los espero pronto Recuerden Suscribirse A mi canal Si aún no lo han hecho Y si les gustó La clase Den un me gusta Y también Pueden colaborar Aportando Para el mantenimiento Del canal En la descripción Van a encontrar Un link Donde pueden realizar Un aporte A través de un cafecito Que sirva Para el mantenimiento Del canal Muchísimas gracias Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!